¡Hola, chiquis! ¿Cuántas consonantes hay en el abecedario? ¡Hasta luego! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Vamos a hablar por la pregunta de hoy, que me trago. A ver, dice así, dime si el número subrayado es o corresponde a una decena o a una unidad. Por ejemplo, el 58 está subrayado, el 5, que será decena o unidad. Y así con el resto. ¿Vale? ¡Un saludo! Buenas, niños y niñas. Seguimos con los trabalenguas. Este trabalenguas está pensado para niños desde el primero a tercero de educación primaria. Pepe pela patatas para una tortilla y para la ensalada. Pepe pela que pela, pela que pela y se empapa. ¡Hasta pronto! ¡Hola! A ver, en la estación del año que estamos ahora mismo es primavera. ¿Cómo se dice primavera en inglés? Es muy sencillo. ¡Bye, bye! ¿Cómo es tu pueblo? ¿Llano o montañoso? ¿O las dos? Muy buenas. Vamos con vuestra pregunta. Vamos a ver cómo se llama el hada amiga de Peter Pan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!